La salida de la cárcel de Hosni Mubarak ha levantado ampollas en Egipto. Algunos defienden la legalidad de la medida, pero otros muchos asisten con rabia y frustración a su puesta en libertad, dos años y medio después de la revolución que le expulsó del poder. Me sentí ofendido cuando escuché la noticia, dice este habitante de Suez. ¿Para qué hicimos la revolución? Sientes que te han tratado injustamente y tienes la impresión de que mañana vas a tener que empezar de nuevo a gritar. Abajo Hosni Mubarak. Lo hemos perdido todo. Ahora volverá la policía, volverá la injusticia y todo lo negativo que pensábamos haber dejado atrás. Han liberado a Mubarak y a todos los otros del antiguo régimen. Lo único que falta es que vuelvan a gobernarnos, se lamenta este trabajador público de Poseid. Mubarak tiene 85 años y está enfermo, pero su liberación condicional podría ahondar la profunda fractura que hoy divide a la sociedad egipcia.